Un par de botas de agua y una precaria carretilla son lo único que utilizan los jóvenes invasores del terreno victoriano Lorenzo a las afueras de Ciudad de Panamá para construir sus casuchas sostenidas por palos de madera y una lona como techo sobre el suelo fangoso. El paisaje es desolador, acaba de llover y mover los materiales se ha convertido en una odisea. El lodo, las nubes y el atardecer amenazante impiden continuar los trabajos. El sistema de electricidad robado del cableado más cercano tampoco proporciona luz a todos los puntos de lo que en un futuro será una barriada. En ese campamento que lleva el nombre en alusión al líder y guerrillero indígena panameño, cuando aún el país pertenecía a la Gran Colombia, hay unas 500 familias que se vieron en la obligación de ocupar el terreno por los efectos económicos de la pandemia de la COVID-19. Según cuentan algunos de ellos, Aris González, quien se presenta como una de las cinco dirigentes del comité de Victoriano Lorenzo del campamento, comenta su amarga experiencia. Para empezar de raíz, esa es la verdad y la realidad, que muchos vivíamos alquilados, nosotros éramos unos de ellos también que vivíamos alquilados, se nos dio la oportunidad de estar aquí, bueno, gracias a Dios, levantamos con sacrificio a mi esposo y aquí estamos. La mayoría de las personas todas están aquí porque los han sacado de cuartos, esa es la realidad. Las invasiones a terrenos ya eran comunes en Panamá por la necesidad real de la gente de tener una vivienda porque el gobierno no tiene la capacidad de resolver en un 100% el déficit de vivienda a nivel nacional, comentó un funcionario del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial que pidió ser anónimo. El gobierno nos pidió título de propiedad, no propiedad, algo que te identifique a ti como persona de que no tienes propiedad, no tienes dónde vivir, no tienes nada. Según los dirigentes, cada familia tiene 200 metros cuadrados para construir en este terreno de unas 10 hectáreas, aunque ni el Comité Victoriano Lorenzo ni la cartera de vivienda tienen las cifras exactas. El Ministerio de Vivienda resalta que es importante acotar también que hay asentamientos humanos en los que personas los utilizan para lucrarse, venderlos o negociar, siendo terrenos del Estado y que al final no los necesitan. Estos serán la minoría, pero es una realidad.